Vamos a explicar acerca de sistemas de ecuaciones con coeficientes decimales como pueden observar en el problema inicial que aparece en la página 33 del libro de Esmate de octavo grado pueden observar de que hay coeficientes con decimales ¿Cómo vamos a hacer eso para trabajarlo? Sencillo, según lo que dice el libro hay que convertirlo a entero ¿Cómo? Multiplicándolo de acuerdo a la cantidad decimal por decirlo así, si aquí tenemos una cantidad decimal una, una y una, una y una o sea que tenemos una décima lo que significa que podemos multiplicarlo por 10 para poder convertirlo a enteras de la siguiente manera ya dijimos que vamos a multiplicarlo por 10 también por 10 abajo luego decimos 10 por 0.4 me va a dar 4x más 1.7 por 10 eso me va a dar 17 y 5.8 por 10 eso me va a dar 58 ahora 10 por 0.1 eso me va a dar 1x pero el 1 no se pone porque se sobreentiende que hay un 1 imaginario más 0.3 por 10 eso me va a dar 3y y 1.2 por 10 eso me va a dar 12 y aquí tenemos ya efectuado lo que es convirtiéndolo a una parte entera ahora que vamos a hacer, a partir de aquí ustedes pueden desarrollar el método que ustedes crean conveniente yo lo voy a hacer por reducción como aquí los dos son positivos tiene que ir un signo negativo en cualquiera de los dos paréntesis yo lo voy a poner arriba luego decimos el coeficiente de aquí que es 1 pasa a multiplicar a toda la primera ecuación y el coeficiente que aquí que es 4 va a pasar a multiplicar a toda la segunda ecuación ahora decimos menos 1 por 4 menos 4x más por menos menos 17 por 1 17y más por menos da menos 58 por 1 58 luego decimos 4 por x 4x 3 por 4 me va a dar 12y y 12 por 4 se me va a dar 48 luego operamos eliminamos aquí porque se me hace 0 menos 17 más 12 cuánto me va a dar según la ley de los signos 17 le quito 12 eso me va a dar cuánto 5y negativo igual menos 58 más 48 eso me va a dar menos 10 ahora aquí el menos 5 está multiplicando voy a pasar a dividir por lo tanto menos 10 entre menos 5 eso me va a dar 2 lo que significa que el valor de y vale 2 ahora para encontrar el valor de x solo es cuestión de sustituir el valor y encontrado en cualquiera de las dos ecuaciones lo vamos a hacer ya con la ecuación ya convertida en entera usted puede hacerlo también con estas dos ecuaciones pero se le va a hacer más fácil mejor ya convertida en entera ¿cómo? bueno lo vamos a hacer con la segunda ecuación vamos a sustituir el valor de y que ya lo encontramos o sea ¿cuánto vale y? ya dijimos que y vale 2 ya lo encontramos ahora 3 por 2 eso me va a dar 6 ahora el 6 está positivo pasa en negativo despejando ya la x y prácticamente a 2 le quito 6 eso me va a dar ¿cuánto? eso me va a dar 6 lo que significa de que este sistema tiene solución cuando el valor de x vale 6 y cuando y valga 2 para poder poner en práctica lo aprendido en este video pueden desarrollar los ejercicios que aparecen en la página 33 del libro de Esmate buena suerte chicos